17 de abril, calibre 50 Siempre te voy a querer, te voy a cuidar por el resto de mi vida 18 de abril, Edith Márquez, 20 de abril, Jorge Falcón y Pedro González 19 de abril, Cristian León Dios amó y yo fui de ti, el amor de tu vida No dijiste nada, no dijiste que, no me duele perderte No decir nada de olvidarte, porque me fallaste 20 de abril, Jorge Falcón y Pedro González 21 de abril, Güelo No pensar que no es tu culpa, que entre tus venas corre hielo En tus palabras son de fuego y que provocan cicatrices 22 de abril, Kabay JMS, Geeks, Rainbow Two 23 de abril, Bronco 24 de abril, Gerardo Dix 26 de abril, Pepe Aguilar 25 de abril, Pepe Aguilar 27 de abril, Natalia Jiménez 28 de abril, Grupo Firme 29 y 30 de abril, Carlos Rivera 1 de mayo, Julián Álvarez 2 de mayo, Gloria Trevi 3 de mayo, Tardeada con Moral 3 de mayo, Tardeada con Moral 3 de mayo, Tardeada con Moral 4 de mayo, Matute 5 de mayo, Alejandra Guzmán 6 de mayo, Los Ángeles Azules 7 de mayo, Banda MS 8 de mayo, Emanuel Mijares 9 de mayo, Alfredo Lima Con la mirada hacia el pecho De una movilidad dura La ansiedad y el desespero Con el miedo se acumula Como pasaron los hechos 10 de mayo, Napoleón gira 50 años Palenque San Marcos 2020 Tradición y calidad para todos los gustos La ansiedad y el desespero Hay un aumento por un tiempo en la movilidad 5 de mayo, Filocybet Sigue 3 6 de mayo, Tardeada con Moral 9 de mayo, Cardeada con Moral 20 eago, Goodwill 21 y 20 12 de mayo, Tardeada con Moral 7 de mayo, Tardeada 14 de mayo, Banda 9 de mayo, Tardeada de enviar 14 de mayo, Tardeada con Moral 4 de mayo, Tardeada con Moral ¡Gracias!